En una hermosa campiña, donde flores de la piña, como las flores de acudir para el mar, mirando el cielo a su lado, junto a Quiro enamorado, sus penas y amores le puso a cantar. Ven, amorosa Joaquina, que ya nada me inspira ni el canto del ave que sube el azul. Ven, alegrar mi oído, que hasta el lecho del río se ha vuelto a un río, porque faltas. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere, y mi alma rompe. Ven, que si os aguantino, y mi silencio. 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 Ven, que si os aguantino. Música Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita Y al verla tan triste me he causado dolor Ven, porque el sol ya se muere Y mi alma no quiere preciosa cualquier Vivir sin tu amor Sin tu amor Música 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 No he visto tu retrato otra vez, he cantado mis canciones para ti. He probado que sin ti no puedo estar, en nuestras colombinas volver. He logrado consolar mi alma, he creído que volverás a mí. He probado que sin ti no puedo estar, en nuestras colombinas volver. He logrado consolar mi alma, he creído que volverás a mí. He logrado consolar mi alma, he creído que volverás a mí. Que volverás a mí. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos a la playa, y coge las maletas, y subete en la guagua, y bájate en la guagua. Camina para el puente, y subete en el puente, y quítate la ropa, y tírate en el agua. En el agua, no, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué me quiere gobernar? María Cristina, esa muchachita, mira, me quiere gobernar, y yo no me voy a dejar. Te quiere gobernar, oye María Cristina, no me vas a gobernar, no, 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 no. Te quiere gobernar, María Cristina, mira, échate pa' allá. Te quiere gobernar, María Cristina, ven a descargar. ¡Brillantes! ¡Ya! ¡Ya! CC por Antarctica Films Argentina Música Y súbete en el puente Y quítate la ropa Y tírate en el agua En el agua, no No, 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 no María Cristina, que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? Música ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Música El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día, déjalo ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Música El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día, déjalo ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Música Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Música Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Música Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Música Vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Vacilo, qué rico, vacilo Cha, 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 cha Unas tienen la cara bonita Otras tienen la nariz de la dos Las hay gordas también delgaditas Pero todas gozan el vacilo Vacilo, vacilo, qué rico vacilo Cha, 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 qué rico, cha, 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 cha Vacilo, qué rico, vacilo Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica, cha, cha Rica, cha, rica, cha, rica, cha Así llaman en Marte a cha, cha, cha Rica, cha, rica, cha, rica, cha Así llaman en Marte a cha, 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 cha Siempre en su casa presente está El bodeguero y el cha, cha, cha Vete a la esquina y lo verás Que atento siempre te servirá Anda enseguida Correte allá Corre Que con la plata Lo encontrarás Del otro lado Del mostrador Que complaciente Y servidor Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Y paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate No sé quién te lo dijo, nene Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Por chismosa la voy a matar A Prado y Nectuno Viva una chiquita Que todos los hombres La tenían que mirar Churut, churut, churut Estaba gordita Muy bien formadita Era graciosita Y en la churut En colosa Vacilo Qué rico vacilo Ya, ya, ya Qué rico, ya, ya, ya Vacilo Qué rico, vacilo Ya, ya, ya Qué rico, ya, ya, ya Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bradura Me puso, acercó a la muerte Aquí Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Llegué para Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando toda santa clara Se despierta para verte Aquí Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Con soles de primavera Para plantar la bandera Con soles de primavera Con la luz de tu sonrisa Aquí Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante Che Guevara Comandante Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperanza Donde esperanza Donde esperanza La firmeza De tu brazo libertario Aquí Se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con ti del te decimos Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Música Esto no puede ser nada más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en tus pascales Que pongan freno a lo que siento la caudal es Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltarás no voy a morir Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por esto a veces sé que necesito Tu mano Venga, venga, venga Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Tu amor es Tu amor es Tu amor es Tu amor es Eternamente Tu amor es Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Y Holanda Y Holanda Y Holanda Eternamente Y Holanda Y Holanda Eternamente, Yolanda Eres mi bien, lo que me tienes saciado Porque mi padre, que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos ojos negros de un caro fulgón Que me dominan y incitan amor De su encanto Eres una flor Dice que la gloria está En el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú El amor Dice que la gloria está En el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida Tú necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú No necesito irá El… No necesito irá La gloria es tú Eres un Hongmelle No necesito irá Klopro Guantanamera 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 Y en el leopardo Guantanamera En el monte Se encuentra verá Y en el leopardo Guantanamera En el monte Se encuentra verá Yo tengo más Que el leopardo Porque tengo Un buen amigo Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero Guantanamera Y antes de en el leopardo Y antes de morir Y antes de morir Y antes de morir Quiero Guantanamera 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 Coquida cuanta la mera 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 Música Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto, hasta cuánto? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto, hasta cuánto? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su troma fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Ay, mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Cantan en piano Ya verás Ya verás Cómo no ¡Ey! Son cubanos, papá ¡Ja, ja! Son cubanos, papá De dónde serán Ay, mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Cantan en piano Ya verás Cómo no, mamá Son de La Loma Mamá, ellos cantan en piano Mamá, ellos son de La Loma Mamá, ellos cantan en piano ¡Ay! Son de La Loma Cantan en piano Son de La Loma Cantan en piano El son es lo que me gusta Nació en Cuba y me arrebata El son es lo que me gusta Nació en Cuba y me arrebata Si lo tocan los brillantes y en el ritmo hay mucha salsa Son de la loma, vaya compay, cantan en piano Son de la loma, cantan en piano Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque mi silo es quererte y amarte toda la vida Son de la loma, cantan en piano Son de la loma, cantan en piano Son de la loma, cantan en piano De donde serán, ay mamá Serán de La Habana, serán de Santiago Tierra soberana, son de la loma Cantan en piano, ya verás como no